Hola, hola, hola. Muy buenas noches, muy buenas noches, muy buenas noches. Celeste, estoy contigo. Celeste, estoy contigo. Bien, vamos a hacer un trabajo, no con odio, no, pero sí con un pelín de venganza de esas que un padre, una madre, un hermano haría cuando alguien toca lo suyo, toca a un familiar o se mete en el futuro de alguno de nuestros familiares, ¿ok? Va a tener una base de alejamiento en un frasco reciclado, que después que tires el contenido puedes seguir reciclando, agua, vinagre, pimienta y vamos a coser a la persona, en este caso es una mujer, Celeste, estoy contigo, a una mujer que se está metiendo en la vida de una familia, está metiendo rumores, está hablando y queremos, si acaso, que se separe, por eso lo vamos a hacer en una base de separación. Celeste, estoy contigo. Con cualquier rotulador vas a dibujar a la persona, en este caso es una mujer, ¿no? Sí, es una mujer. En el papel lo que vale es que tenga corazón. ¿Cómo te salga? No necesito precisiones. Y en este caso, la inicial. Esto es lo que vale. Ya el papel puede ser de un hombre, como de una mujer, o como lo de cualquier cosa que se parezca a un humano, porque muchas veces, pues, esto no se parece a un humano. Lo que queremos es que activemos su corazón, sus ojos, su nariz y su boca, o sea, lo que respira, lo que mueve este corazón, y el nombre. Por eso es cara, corazón, corazón, nombre. Cara, corazón, corazón, nombre. Los decretos, esto que estoy hablando, yo decreto que tú seas feliz, yo decreto que te vaya mal. Esto que digamos son cosas que es parte de la brujería, es parte del hechizo, es parte de los ocultismo, es parte del curanderismo, es parte, es parte de como tú llames a las personas que hacemos estas cosas. Ustedes ya saben que a mí me gusta que me diga un maestro, porque son títulos que nadie debería tener, porque aquí nadie estudia en una universidad. Y aunque la universidad es de la vida y de la experiencia, pues, eso de autonominarnos, la hija de no sé quién, a la diosa del no sé qué, yo me puedo inventar cualquier nombre y ponérmelo, y hay a quienes me creen. Estamos ante gente que con su necesidad simplemente ve y dicen, o la hija de Ponte, de Satanás, o, ay no, esa creo que existe, perdón, o la hija del ángel azul, del ángel caído. Entonces la gente dirá, uy, esta debe ser de la hija. No, son nombres que se ponen. Entonces yo autoponerme un título no quiero. Ustedes saben que los trabajos con papel hay que arrancar siempre los bordes para sacar la energía de quien haya tocado el trabajo. Y además, entre en contacto con nuestras manos, pero además hay que cargarlo de nuestra energía. Yemas de dedos, palmas, palma en palma. Y cuando es algo bueno, canela. Cuando es algo malo, pimienta. Miren la clase que les estoy dando. Cada vez que yo hago un video, explico, explico. Esto es el trabajo que yo hago. Ustedes ya han sabido los motivos por los cuales me llevan a esto. Entonces, cuando tú veas un trabajo, que alguien te diga qué es lo que va a hacer, qué es lo que hago yo. Y luego la persona sabe que lo estoy haciendo porque el nombre celeste no existe. Es un nombre que hemos pactado para que la persona sepa que este es su trabajo. Porque yo puedo coger un video de alguien que puede decir, ahí está tu trabajo, ya lo hice. Porque la gente llega hasta esos extremos. Cara, corazón, cara, corazón, cara, corazón, cara, corazón, corazón, nombre, corazón, nombre. Cara, corazón, cara, corazón, cara, corazón, corazón, nombre, corazón, nombre. Cara, corazón, cara, corazón, cara, corazón, corazón, nombre. El universo se encargará de saber si esta persona necesita o nosotros necesitamos de ella para que se nos acerque, sino que se aleje, ¿vale? Por eso vamos a trabajar en base, o sea, la base principal de este trabajo es el alejamiento. Yo soy Luis, más 34640302323, es el teléfono WhatsApp de empresa, que automáticamente parece que yo le estoy contestando, pero son mensajes previamente escritos. Agua, vinagre y pimienta son lo que necesitamos para alejar, para cambiar, para quitar, ¿vale? En sentido contrario a las agujas del reloj de derecha a izquierda, ustedes deben estar aburridísimas de lo que les digo, pero cada trabajo de alejamiento es personal. A veces añado cosas, a veces quito cosas. Y simplemente giramos en sentido a las agujas del reloj, para que todo el frasco se impregne del preparado. ¿Vale? Lo dejamos destapado. Con aguja e hilo vamos a coser la boca para que se calle, las manos para que no haga y los pies para que no avance, tal como lo he dicho a la persona que me ha pedido este trabajo. Así que vamos a coserle la boca. Vamos a coserle la boca sin que se escape el hilo. Ok. Ojo que no quiere que la cosa, ¿eh? Ustedes mismos han visto, no quiere que la cosa. Le conocemos la boca. Vamos a coserle la boca. La idea es que haya una cruz. Esto. Esta cruz. Luego le cosemos las manos para que no avance. Solo es para el caso de esta persona, no es para el resto de cosas, o sea, sus manos serán, no estamos inhabilitándolos para nada. No estamos inhabilitando para nada. Solo estamos cosiendo. Mira, se escapa, no quiere. No quiere. No quiere que la cosamos, ¿eh? O sea, que esta persona buena, buena, buena o no es. Buena, 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 no es, ¿ah? Vamos a ver, vamos a ver. Ahí está la cruz. No quería coserse. Sus trabajos es de cualquier día y cualquier hora. Los pies también se cosen. Los pies. Para que no avance. Simplemente es para que no avance. En lo que quiere hacer. Vamos a ver. Vamos a ver. con hilo negro vamos a coger cualquier vela que tengamos que selle esta costura rituales, curaciones y secretos mágicos es mi canal y está secándose la costura la vamos a colocar la vamos a colocar a esta persona boca abajo, esta es su boca boca abajo la vamos a hundir mejor dicho vamos a coger tierra y vamos a dejar caer la tierra y aquí está la cabeza los pies, perdón, cocidos aquí los pies están cocidos aquí la tierra irá cayendo poco a poco como ahora poco a poco se va cayendo entonces ¿qué tiene el trabajo? el trabajo tiene base de separación de alejamiento la costura es lo que estamos pidiendo que salga de esta persona que pare que deje que no avance y esto de aquí es el enterramiento estamos finalizando todo esto que estaba haciendo Celeste, este es tu trabajo tres días tres noches conmigo y luego esto se abre y se tira al desagüe al desagüe este contenido a un desagüe no en casa, afuera más 34, 6, 40, 30, 23, 23 yo soy Luis y los canales que tienes que seguir si quieres deseas es el rituales curaciones y secretos mágicos o el rituales de magia blanca para ti donde soy cindradark en youtube vamos a tapar el frasco cargamos un poquito más sin tocar solo por por encima aquí está el trabajo celeste aquí está el trabajo celeste de alejamiento y quitarle todo esas ganas de molestarte a ti a tu niño aquí a tu niño aquí está celeste de tu trabajo